Muy bien, muy contento de estar en este momento finalizando el tercer periodo de sesiones ordinarias una prórroga que fue programada por el señor presidente en la cual vamos a estar asistiendo a dar nuestro estudio y debate a los proyectos de acuerdo que se van a presentar que se están en este momento en debate y en curso en el Consejo Municipal Muy importante porque a través de la mesa directiva del Consejo Municipal y a través de su presidente, nuestro presidente en honor del concejal Juan García Pareja se hizo una actividad de cabildo abierto en la comuna 2 de nuestra ciudad en el barrio San Jerónimo Polideportivo donde se entró en contacto con la gente sobre una problemática muy importante que está viviendo la ciudad, sobre todo los sanjones y donde nosotros como concejales de la ciudad, los 17 concejales hemos trabajado articuladamente para que se generen esos recursos para mitigar esas problemáticas hemos venido trabajando en este periodo de sesiones ordinarias que hoy culmina, hoy 31 de agosto donde hemos entregado unas facultades, una autorización al señor alcalde para que realice unas obras de mitigación también en sectores importantes como la malla vial, también todo lo que tiene que ver hay un proyecto importante que tiene que ver con toda la margen izquierda del río La Vieja que es la construcción de la Petar donde ya hay unos estudios previos frente a eso entonces Cartago sigue avanzando en ese desarrollo y progreso que se debe generar para toda la ciudadanía cartagüeña